El Comité Técnico de Coordinación del Proceso de Reducción del Crimen y la Violencia en El Salvador anunció los primeros cuatro municipios libres de violencia. Nos complace dar a conocer los primeros cuatro municipios en los que se deseará la segunda fase del proceso, siendo estos Iopango, Santa Tecla, Son Sanante, Quetzalcatec. La segunda fase es en respuesta a la propuesta lanzada por los facilitadores el pasado 22 de noviembre respecto a la creación de los municipios libres de violencia y que fue bien vista por los líderes de pandilla el pasado 4 de diciembre. Esta iniciativa pasa por suspender todo acto delictivo. Hemos pedido el compromiso de iniciar un proceso que permita no solo la reducción, sino que la erradicación de todo tipo de prácticas delictivas que han identificado ellos también los lugares donde ellos están en condiciones de cumplir esto. Si no están en condiciones de cumplir esto, por ejemplo, en todo el Gran Santador, bueno, lo van a tener que mostrar en Quezaltepeque, en Santa Tecla y en Iopango. El Comité Técnico de Coordinación del Proceso de Reducción del Crimen y la Violencia en El Salvador está integrado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Fundación Humanitaria, los facilitadores del proceso de pacificación y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Pero aquí juegan un papel importante los alcaldes donde se implementará el plan, con estrategias específicas de acuerdo al diagnóstico de cada municipio. Es bueno que ahora tenemos una posibilidad de extender esta iniciativa a partir de una segunda etapa y que el componente de la prevención siga siendo el factor fundamental que nos pueda permitir generar condiciones para que las ciudades, los municipios y El Salvador tengan tranquilidad. Que este esfuerzo que han hecho los mediadores y cada uno de nuestros municipios solo es posible porque de alguna manera estamos compartiendo el color azul y blanco. Y con el objetivo de apoyar este esfuerzo, la sociedad civil se ha organizado para buscar alternativas a los involucrados en este proceso. Yo aquí demitido con Paolo, que es miembro de la Comisión Humanitaria, pero nos da mucho gusto estar aquí con estos futuros protagonistas de la paz. Acabo de decir, don Tony Cabrales, que él está aquí demitido. Y a mí me impresionó la sencillez con que él se autodenomina. En realidad sería una bendición tener un montón de metidos y metidas en esto, porque de eso depende que esto sea sostenible. Miembros del comité indicaron que el éxito de este proceso depende de qué tanto se incorporen y aporten los sectores de la sociedad. Mario Zelaya para Télidos.